Get ready for the wildlife Vámonos duro, fácil, un perreo clásico Tengo una gata natu y la otra plastic Píquete spicy, síguelo así Me dice el suciro cuando me ven con el icy Andamos por ahí salvaje Estamos que estrapasamos cualquier blindaje Que siempre se esconde ahí debajo el traje Pírate, pégate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñó la soda que brotó la cola, cola Pírate, pégate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñó la soda que brotó la cola, cola Pírate, pégate, tírate, olvídate Ok, ok, con más hits que me ahobí Ponte los headphones, chequea cómo rompo los beats Son años de carrera y seguimos en el beat Dicen que son reales, pero no lo sé, Rick Todas sus gatas han bailado mi sandunga Ustedes tienen fundita, yo sí tengo la funda Ey, no compares el horror con la tundra Los veo derretidos cuando el sol los alumbra A la lady, a la línea de fuego Si le dan hasta abajo, yo le sigo el juego Tú no le debes a nadie y a nadie yo le debo Como mi socia Mari, contigo me elevo Así que pírate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñola soda que explotó la cola, cola Pírate, pégate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñola soda que explotó la cola, cola Pírate, pégate, tírate, olvídate Y rompemos siempre y no a veces Ponemos la gata a moverse La peli no va a caerse Si se acaba yo hago que empiece Vámonos duro, fácil, un perreo clásico Tengo una gata natu y la otra plastic Píquete, spicy, síguelo, así Me dice Susiro cuando me ven con el Icy Andamos por ahí salvaje Amo que estrapasamos cualquier blindaje Que sorpresa esconde ahí debajo el traje Pírate, pégate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñola soda que explotó la cola, cola Pírate, pégate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñola soda que explotó la cola, cola Pírate, pégate, tírate, olvídate I'm the boss, man Fuego, 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 fuego Who's this? Da D